Eh, ¿qué diablos pasa? Encima hemos de agradecer que nos obliguen a ser esclavos. En caso de que fuéramos libres no tendríamos que dar gracias, porque la libertad tendría que ser algo normal. Pero en estas nos vemos. Yo no respeto a quienes nos hacen pagar por jaulas. ¡Fuego el gobierno! Sonría la cámara y di feliz materialismo, luego octaliza el Facebook o estarás mal visto. Haz que tu vida gire en torno a un equipo de fútbol o te verás bastante solo si eres comprometido. No solo el poder te querrá mudo en el bar de abajo, aún creen que el PP solucionará el problema del trabajo. En mi escuela pública había violencia y no era etarra, sino de retratos de la monarquía encima de la pizarra. Si te explotan, grita, solo quieren que llores. Este Estado trata peor a presos políticos que a violadores. Correros idolatran a sus opresores de forma patética. Quiero dar lecciones sobre burka, una sociedad estética. Para protestar contra la guerra de Irak tenía glamour, pero contra la invasión en Afganistán ni mu. Intelectuales de pacotilla callan como putas. Ante la brutalidad del capital y su fábrica de incultas. El colmo de la estupidez, la clase obrera que disfruta. Viendo como otros viven en palacios a su costa. No se puede ser tan idiota ni aposta, lo peor es. Que se creen libres pasándose el día lamiendo pies. Dime cómo nos defendemos si a porrazos nos oprimen. Los graporan defensa propia ante el imperialismo y su crimen. Esto es otra edad media, solo que ahora los esclavos no son conscientes de ello por estar sedados y comprados. ¿Cuántas horas hay que trabajar pa' sobrevivir? Pa' que nuestros impuestos se malgasten. Pa' que vivan entre lujos los cerdos de siempre. También soy esclavo, pero les joderé hasta la muerte. Porque no me da la gana de acatar sus normas. Te roban y encima quieren que se la comas. Mira cómo hacen una puta mierda de tu vida. Dime si tiene sentido tu esclavitud consentida. Raticano acaba siendo peor que los faraones. Que al menos condenaban a los pedófilos, joder. La gente parece Smithers chupándole el culo al señor Vance. Como diciendo dame más aunque me revientes por detrás. Me hace gracia eso de socialdemocracia, sobre todo. Cuando beneficios se privatizan y censuran otros modos. Ya no os creen ni mediocres, no sois justos ni de rebote. Merece que explote el coche de Pachi López. Lo peor es que ni ellos creen en el capitalismo. Pero no lo ponen en duda porque les hace ricos. El imperio corrupto por lógica acabará cayendo. Pero a este paso por delante se llevará al mundo entero. Al rebaño le pusieron droga en los pastos. Y ahora pregunta extraño, ¿por qué yo no me arrastro? Estamos pagando misiles, propaganda anticomunista. Construyendo sus mansiones y encima nos criminalizó. Recordar su bajeza moral, odiando su teatro. Podría ganar pastas y callo, pero antes los mato. Estamos pagando sus campañas electorales. O sea, pa' que nos mientan y los crean subnormales. Han pasado siglos pero hay cosas que no cambian. Dejando en el olvido revolucionarios y revolucionarias. Seguimos sirviendo descendientes de aquellos mandamases. Que con una pirámide de clases hicieron que el tiempo se congelase. ¿Cuántas horas hay que trabajar pa' sobrevivir? Pa' que nuestros impuestos se malgasten. Pa' que vivan entre lujos los cerdos de siempre. Yo también soy esclavo, pero les joderé hasta la muerte. Porque no me da la gana de acatar sus normas. Te roban y encima quieren que se la comas. Mira cómo hacen una puta mierda de tu vida. Dime si tiene sentido tu esclavitud consentida. ¿Qué mierda es esa de que el trabajo honra y nos hace libres? Lo mismo ponía en los campos de concentración nazis. El trabajo esclaviza cuando nuestros impuestos sirven pa' financiar un imperio sangriento y denigrante. O nos condenan a largas jornadas laborales pa' acabar cobrando una miseria. Pero ya se encargó el sistema de que el esclavo defienda a sus amos. Tachando de vagos a aquellos que exijan un trabajo digno. Menos paro y más curro distribuido. Menos impuestos malgastados. Más servicios sociales igualitarios. Más información www.rep warming. whol comercializandos.com Y también los ví afforded sociales. Más información www.rep icons.com.br Más información www.rep Gracias. 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 Gracias.